Buenas, hoy les voy a mostrar cómo esmaltar la tartera del video del otro día. Quedó así, ya está horneada. Y lo que vamos a hacer ahora es esmaltarla y decorarla con el efecto burbujas, también con esmante. Si no vieron el video de cómo hacer la tartera, se los dejo acá arriba para que lo puedan ver. En primer lugar, lo que hacemos siempre antes de esmaltar es pasarle un cepillito de estos medio duros a la pieza para sacarle polvo. Llegamos bien y una vez que limpiamos, procedemos a esmaltar. En este caso lo que vamos a hacer es esmaltarla primero de transparente. Acá yo tengo el esmalte y después vamos a hacerle burbujas arriba con esmalte negro y verde turquesa. Vamos a mezclar bien. Yo el esmalte lo preparo un kilo de polvo, de esmalte transparente, por un litro de agua. Y lo que vamos a hacer ahora es sumergir la pieza. Yo la voy a sumergir mitad y mitad. Voy a esmaltar una parte y después la otra mitad. Entonces, ven que es medio segundo que la sumerjo, ¿sí? Es muy, muy poquito. Una vez que termina de absorber, esmaltamos el otro lado. Lo mismo. Sumergimos. Y chorreamos. Yo siempre para esmaltar uso guantes, para cuidar las manos, ¿sí? La piel. Bien. Y una vez que esmaltamos, esperamos que absorba bien y emprolijamos bien la pieza, ¿sí? Para emprolijar, sí, me saco los guantes por ahí. Vamos a poner un diario para que vaya cayendo todo el polvo acá, ¿sí? Y con el dedo, vamos a ir emprolijando bien todas las imperfecciones, de modo que la capa de esmalte quede lo más fina y pareja posible, ¿sí? De esta manera, vamos a emprolijar toda la pieza, ¿sí? La base, por dentro y por fuera de las paredes. Este paso es importante para asegurarnos de que la pieza tenga un grosor de esmalte bien parejo y fino. Y una vez que terminamos de emprolijar toda la pieza, vamos a proceder a hacer el efecto con las burbujas. Yo lo voy a hacer con esmalte de color, pero ustedes lo pueden hacer con engobes o con pigmentos también, entonces si se les salta en algún lado, como acá, lo que hacen es con un pincelito lo mojan y apoyan, simplemente apoyan, ¿sí? Una vez que se seca, emprolijamos. Bien, acá voy a agarrar los dos colores, en este caso tengo esmalte verde turquesa que tengo que mezclar bien, voy a agarrar una cuchara de madera y voy a... En este caso tengo muy poquito, así que sedimentó bastante, pero lo mezclo bien para que se unifiquen. Cuando usen esmalte, tiene que salir todo bien unificado. Ven que acá tengo como una pasta, eso significa que les falta revolver. Siempre decanta, entonces siempre antes de esmaltar tienen que mezclarlo bien. Y lo que vamos a hacer es pasar un poco de esmalte a un vasito. Vamos a poner en el vasito. Más o menos un tercio del vaso de esmalte, ¿sí? Y vamos a agregar un poco de agua, un chorrito y unas gotas de detergente, ¿sí? Yo he hecho ahí un buen chorrito de detergente. Y con una bombilla vamos a mezclar un poquito y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a soplar en la bombilla hasta que empiecen a salir burbujas. Siempre vamos a estar soplando. Entonces, mezclamos bien y comenzamos a soplar. Ven que ahí van saliendo burbujas. Ustedes van a seguir soplando hasta que sigan saliendo y con la otra mano van a ir dirigiendo el plato hacia donde quieran que quede burbujas, ¿sí? Ven que ahí fueron cayendo y fueron armando el dibujo. Esto lo pueden hacer en toda la pieza, lo pueden hacer en algunas partes como en este caso que yo le hice solamente en la parte del centro y después le voy a agregar un poco arriba de negro, ¿sí? Acá me cayó una gotita, a mí la verdad es que no me importa porque puede ayudar al dibujo, ¿sí? Después queda súper lindo. Y vamos a hacer lo mismo con el color negro. Colocamos ahí. Mezclamos bien el negro. Ven que ahí se van desarmando las burbujas de detergente y va quedando abajo el dibujo. Vamos a poner negro en el vasito. Esto por ahí conviene armar y hacer varias piezas como para que no se desperdicie, ¿sí? Agregamos un poquito de negro, un chorrito de agua y vamos nuevamente con el detergente. Mezclamos bien y comenzamos nuevamente a soplar. Yo ahí le puse de negro bastante, ¿sí? Ven que queda buenísima. Esta técnica es súper linda. Y una vez que esté horneada queda espectacular. Pruébenla. Si no tienen esmaltes, como les decía, le pueden hacer con pigmentos o con engobes. Es más, vamos a probar ahora. Yo tengo una pieza ahí para... Está esmaltada de blanco para decorar. Así que vamos a probarlo con esa otra manera, ¿sí? Pero ven que ahí quedaron las dos burbujas de los dos colores. Y vamos a ponerle un poquito más de sorpresa. Y ahí cuando se van rompiendo las burbujas va quedando el diseño. Esto una vez que ya está seco, va al horno y después les muestro cómo queda. Les voy a mostrar ahora entonces cómo hacerlo con engobes o pigmentos. Yo acá ya tenía esta pieza esmaltada de transparente que me faltaba decorar. Así que vamos a probar. Ahora, en este caso yo lo voy a probar arriba del esmalte, ¿sí? La realidad es que nunca lo hice, lo vamos a probar ahora. Lo pueden hacer directamente con pigmentos o con engobes en una pieza que esté en estado de hueso, ¿sí? Vamos a probarlo también. Vamos a probar las tres maneras. Vamos a arrancar por la pieza que ya está horneada, bizcochada y esmaltada con transparente. Y arriba vamos a probar de hacerle burbujas con algún color de engobes, ¿sí? Vamos a probar en este caso con un engobes verde lima. El engobes es una pintura, digamos, en simples palabras, que está hecha a base de arcilla y pigmentos. Vamos a mezclar bien el color. Vamos a poner también en un vasito. Ahí está. Vamos a ponerle un poquitito apenas de agua. Y detergente. Mezclamos bien. Y vamos a ver cómo sale. Recuerden que es una prueba, así que no sé cómo va a resultar, pero vamos a probar, ¿sí? Bien, tenemos entonces el engobe verde lima con agua y detergente. Y vamos a comenzar a soplar. Bien, veamos ahí. Es un poquito más espeso, parece. Pero vamos a ver después cómo queda el resultado final. Vamos a llevar un poco las burbujas para el costadito. También le hice como un salpicadito. Al soplar va salpicando al costado. Pero parece estar bueno. Parece que el resultado va a ser un poco diferente. Pero después les muestro también cómo queda. A ver si queda igual. El mismo efecto así con esmalte que con engobe, ¿sí? Bien. Y vamos a probarlo sobre la pieza en estado de hueso, ¿sí? Es que ya está seca. Aún no es torneada, pero está bastante seca, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a probarlo con... En este caso recuerden que es o con engobes o con pigmentos, ¿sí? Bueno, en este caso queda más manchón, me parece. Vamos a agregarle un poco más de engobe. A ver cómo queda. Vamos a probarlo con el salpicadito. Agregue un poquito más de engobe y un poco más de agua a ver qué sucede. Vamos a ver ahora cuándo se vayan las burbujas. A ver cómo queda. En este caso conviene no soplar porque me parece que se abre mucho, así que vamos a esperar que absorba y vamos a ver qué dibujo se formó. Bueno, ahí ya fueron desapareciendo las burbujitas, pero ven que queda como el diseño un poco más cerrado. No se llega a notar tanto todavía porque, bueno, la pieza está... ¡Ay, se me quebró! Bueno. La pieza está seca, entonces el color no resalta tanto, pero ven que hay como una pequeña diferencia en el dibujo, pero vamos a verlo bien cuando esté bien horneado, ¿sí? Entonces, esas fueron las tres opciones de efecto burbujas, ¿sí? En este caso fue esmaltada de transparente con esmaltes de color arriba, ¿sí? En este caso fue el transparente también, pero con engobe. Y en este caso cruda, en estado de hueso, con engobe también, ¿sí? Después les voy a mostrar el resultado de las tres opciones. Vamos a ver si sobrevive esta que se me quebró un cachito. Pero bueno, eso sería todo. Les dejo abajo la tienda online de mi marca y mis redes sociales para que puedan ver un poquito más si quieren. Eso fue todo, espero que les hayan gustado y nos vemos en el próximo video.